Hola, buenas tardes y buenos días. Soy Miguel Guerrero. Vengo a daros una pequeña charla de por qué la inteligencia artificial nos hará libres. Va a ser un placer compartir este ratito con vosotros e intentar transmitir una emoción positiva sobre el futuro que a pesar de los muchos retos que tenemos y este año 2020 realmente ha sido un reto para muchos, tenemos un futuro muy prometedor y en buena parte es gracias a la tecnología que al fin y al cabo es un fruto del progreso humano, de lo que hemos logrado hasta ahora y de lo que estamos logrando en el futuro. Os voy a compartir mi pantalla, con vuestro permiso, un momentito, y empezaremos. Un momento y os comparto. Bueno, yo creo que ahí tenéis. Muy bien. Creo que ya se está compartiendo. Pues como os decía, el título de la charla es ¿Por qué la inteligencia artificial nos hará libres? Presentarme muy brevemente. Yo soy el de la foto, que está señalado ahí, que me veis en pantalla. Un poco puesto aquí cuatro logos, cuatro fotos de mi trayectoria académica y profesional para que me situéis. Y abajo ahí tenéis enlazado mi Twitter, por si queréis contactar conmigo. Encantado de hacerlo, tanto ahora como después de las charlas o cuando queráis consideres oportuno. Como si queréis pedirme la presentación, también será un placer compartirla. Dicho lo cual, solo destacar que, entre otras cosas, junto con John Carbonell, que es un ponente también de Campus Party, cofundamos Saturn D. C.I., que es una organización sin ánimo de lucro, que está en más de 30 ciudades y se dedica a enseñar e impulsar el conocimiento de la inteligencia artificial mediante la realización de proyectos con impacto social. Básicamente lo que hacemos es un mini máster, un bootcamp, donde cualquier persona puede aprender. Tenemos sobre todo, le damos prioridad y preferencia a las personas con diversidad. Diversidad quiere decir que no necesariamente tienen que ser ni científicos, ni ingenieros, ni estar en el mundo de la tecnología, sino todo lo contrario. Personas con inquietudes, que quieren aprender inteligencia artificial, pero que a lo mejor no tienen un background muy adecuado para eso y nosotros les ayudamos, si quieren, a profundizar en esa tecnología, a desarrollar una carrera y, sobre todo, lo hacemos haciendo estos talleres, estos mini másters, donde se realizan proyectos con impacto social. Y estos proyectos tienen que ser también de código abierto para toda la comunidad. Y, bueno, pues ahí intentamos, entre todos, ganar buenos puntos de karma. Dicho lo cual, yendo a la exposición, a la charla de hoy, ¿por qué la verdad no serán libres? La verdad, muchos de vosotros es probable que os suene esto de la verdad no serán libres, por lo que dice el Evangelio de Juan, de San Juan, en el capítulo 8, versículo 32. Dice, y conocerás la verdad y la verdad os serán libres. Este pensamiento muy arraigado en la cultura occidental, en el cristianismo, en el que la mayoría de oyentes y de la audiencia probablemente forméis parte, de una forma u otra, por vuestra educación o antecedentes, si yo mismo me considero parte, pues tiene mucho que ver con la charla de hoy, porque al final se trata un poquito, yendo a lo que decía Morfeo a Neo en la película de Matrix, que tenemos dos opciones, ¿no? Entonces el conocimiento, en este caso la verdad, nos puede hacer libres, pero a un coste personal importante, ante un coste personal, de ser conscientes, de conseguir esa, entre comillas, iluminación, o esa capacidad de ver más allá de dónde estamos, para saber que lo que estamos haciendo tiene un impacto real, y ser sobre todo responsables del conocimiento y del uso que le damos a ese conocimiento. Porque el uso del conocimiento es básicamente lo que entendemos como tecnología. La tecnología no es más que la aplicación práctica del conocimiento. El conocimiento en este caso es casi siempre científico, pero no solo científico. De hecho, rescatando un poquito la civilización occidental, pero también hay figuras semejantes en las civilizaciones precolombinas, o también en las civilizaciones asiáticas, como en China, como en India, o incluso también en las civilizaciones precolombinas, como en los celtas, pues hay mitos semejantes al de Prometeo, ¿no? Si conocéis la historia del titán Prometeo, que es, entre comillas, el benefactor de la humanidad dentro de la mitología griega. Personalmente es un tema de la mitología que siempre me ha gustado mucho, y que la verdad que cuando estudias en ello, ves que hay muchísimas vinculaciones y relaciones con el día a día de muchas cosas, que no solo del lenguaje, sino de las cosas que hacemos y el mapa mental que tenemos de las cosas, ¿no? Pues Prometeo era un titán, uno de los dioses, de la misma, entre comillas, raza de los dioses, y es el que crea al hombre con Atena. Tienes aquí un bajo relieve del siglo II, después de Cristo, y sale ahí Prometeo junto con Atena, creando al hombre. Luego, una de las cosas que hace es que roba el fuego. Hay una historia detrás muy interesante, está para toda una novela, para todas unas historias, y lo que hace, básicamente, resumiendo, roba el fuego a Zeus y se lo entrega al hombre, para que el hombre, la humanidad, pueda usar ese fuego para progresar, para mejorar sus condiciones de vida y para poder estar mejor. Y luego, posteriormente, bueno, depende del historiador, de cómo se interprete, pero básicamente se casa con Pandora, y Pandora, pues consigo, trae una Pandora, trae una caja, la famosa caja o el jarro de Pandora, que también libera, entre comillas, todos los bienes y los males, o las maldiciones de la humanidad. Es una historia muy interesante, que básicamente viene a resumir que la tecnología, en este caso el conocimiento, la verdad, conlleva una gran responsabilidad. Nos ayuda a mejorar, pero tiene una gran responsabilidad. Acaba mal, no sé si sabéis, porque básicamente por robar el fuego de Zeus y dárselo a los hombres, pues la pena que le da es que Zeus ordena a Festo, que es uno, otro de los dioses del Olimpo, que encadene a Prometeo en una roca, en lo alto de una montaña, en las montañas del Cáucaso, entre las fronteras entre Turquía y Rusia, más o menos por el Cáucaso le dice que lo encadene ahí y cada día viene un águila y le come las entrañas, ¿no? Eso se repite cada día. Entonces, es una pena muy grande por realmente ayudar al hombre a usar ese conocimiento para llevar a cabo la tecnología, que es esa aplicación del conocimiento. Y bueno, yendo a puntos más prácticos, la tecnología, la inteligencia artificial incluso, no es nuevo. O sea, de hecho, volviendo a esta época de los griegos, se estima, por ejemplo, hay una recreación del servidor automático de Filón, que básicamente era un automatismo, como una especie de robot, que tú le ponías el vaso y él te servía bebidas. Incluso te podía hacer mezclas de alcohol con agua y diluirlo. O sea, era realmente ya una especie de robot, ¿no? Y el servidor automático de Filón está expuesto a una recreación de cómo era en el Museo de Tecnología Clásica de Grecia, de Atenas. También hay otro automatismo que se supone, es uno de los precursores de las computadoras, es el mecanismo de Antiquera, también fechado hace más de 2.000 años, en el siglo II a.C., que pronosticaba eventos astronómicos y del calendario usando engranajes y discos, también haciendo cálculos, unos cálculos relativamente aritméticos, pero relativamente complejos. Estos son precursores, pero ya son ya computadores, sobre todo el mecanismo de Antiquera, ya es una computadora, es un ordenador, que lo que hace es que simula capacidades que puede hacer la persona, son unos cálculos automáticos con una máquina, ¿sí? Y esto hace más de 2.000 años que está en marcha. Entonces, hoy en día, esta ilustración lo explica muy bien, ¿eh? Hemos pasado del mecanismo de Antiquera, que era este mecanismo automático de relojes, desde engranajes y discos, a la computación actual, ¿no? La computación moderna con los transistores, luego los microprocesadores y demás. Y por la ley de Moore, que es esta ley exponencial del progreso, de que cada vez se dobla la capacidad y se divide por dos el coste de la tecnología, en este caso los microprocesadores, cada 18 meses aproximadamente, pues haciendo esta extrapolación a los cálculos de computación, este gráfico lo que viene a simular es que para 2025 el corolario sería que las computadoras, los ordenadores, tienen más capacidad de computación, computación en cálculos por segundo, que el cerebro humano, ¿no? Entonces es un poquito, lo que viene a decir, que esto es una progresión exponencial, que cada vez que pasa un ciclo se dobla, ¿no? Cada 18 meses, por la ley esta de Moore. Entonces, esto nos lleva a este otro gráfico, que es la aceleración de la inteligencia artificial. Al final la inteligencia artificial no es más que una gran cantidad de cálculos por segundo, de forma masiva, a menos como la entendemos hoy en día o la aplicación práctica que tenemos hoy en día de esta inteligencia artificial es esta cantidad de cálculos de forma masiva, ¿sí? Entonces, este gráfico de White White me gusta mucho, aunque es un poco, se puede interpretar exagerado o no, pero lo que viene a decir es que la inteligencia artificial a día de hoy, más o menos en términos de computación por segundo, está a nivel de un insecto, de una abeja, de una, de un poco más que una hormiga, ¿no? Y que al paso que va a esta progresión exponencial, pues en breve, en nada, pues estará a nivel de un animal, de un chimpancé y a nivel de las personas en cualquier momento, pues esto lo decíamos del 2025, pues un poco más allá, un poco no sabemos, realmente no sabemos, pero a nivel de computación, de cálculos por segundo, de capacidad de hacer estas abstracciones y estas aproximaciones, pues realmente cuando nos queramos dar cuenta, pues nos habrá superado con creces, ¿no? Y aquí es interesante que hay muchas personas, hay una corriente de pensamiento que lo que viene a decir que viene a defender esto que le llaman la singularidad, ¿no? Que entra un poco en terrenos metafísicos, de decir que la, que en el momento que las máquinas sean capaces de superar la capacidad de cálculo, no de cálculos, sino de pensamiento del ser humano, pues entonces, pues llegaremos a una especie de superinteligencia, una artificial, una artificial general intelligence que será capaz de hacer cualquier cosa que hagan los seres humanos mucho mejor y en capacidad, como quien dice, sobrehumana, ¿no? Pero pensando en el día de hoy, lo que, donde estamos hoy en día no es ahí ni mucho menos, tenemos que pensar si esto es una amenaza, ¿no? para la humanidad. Sobre todo por las películas que vemos, HAL 9000, por ejemplo, en la película de 2001, que es una, de mis favoritas y probablemente la mayoría de audiencia lo conocéis, pues es una inteligencia artificial en una nave espacial que entre comillas coge conciencia de sí misma y prevalece su supervivencia como ser, como máquina inteligente en este caso sobre la supervivencia de los tripulantes. Entonces, pues comete una serie de asesinatos, bueno, es muy interesante de ver. Pero es una, la inteligencia artificial una amenaza. Pues al final la inteligencia artificial depende de lo que hagamos nosotros con ello, porque lo que hemos dicho es que es, ante todo, es una tecnología. Entonces, aquí es muy pertinente recuperar las palabras que decía Frank Herbert, que es el autor, el escritor de Dune, que es una saga de ciencia ficción muy famosa, yendo también recuperando autores de ciencia ficción como Stanley Kubrick, que usó la novela de 2001 de Arthur C. Clar, pues en Dune, que también es una referencia de la ciencia ficción, hay todo un argumentario que se llama la yihad bulberiana, que lo que viene a decir es que las máquinas toman control sobre los humanos, pero el peligro real no es que las máquinas toman un control sobre las personas, no es que esta inteligencia artificial sobrehumana pueda control, o esta inteligencia artificial consciente o esta máquina consciente control a los humanos, es más bien lo que viene a decir aquí, que al ceder o entregar todas nuestras capacidades a las máquinas o todas las funciones a las máquinas, permita que otros hombres con estas máquinas nos esclavicen, entre comillas, ese es el peligro realmente a día de hoy y a un futuro probablemente a corto y a mediano y a largo plazo que puede pasar, que otras personas usen estas herramientas, esta tecnología para controlar a otros hombres o a otras personas, que es lo que ha pasado a la mayor parte de la humanidad. Porque la inteligencia artificial hoy en día lo que puede hacer es lo que resume este gráfico, ¿no? Inteligencia artificial en el sentido amplio del término de la acepción más común hoy en día es desde una calculadora que puede hacer un proceso mental que hace una inteligencia humana de un cálculo de 2 más 2 lo puede hacer más rápido al aprendizaje automático que desde los años 90 ha empezado a instaurarse y sobre todo en los últimos 15-20 años ha tenido preponderancia que es por ejemplo esto de predecir las ventas de un helado o determinar lo que es spam de lo que no lo es en nuestro correo electrónico a la técnica que ha tenido más predicamiento en los últimos años que se llama Deep Learning que es el aprendizaje profundo es por ejemplo lo que se usa para clasificar nuestras fotos en el Google o las búsquedas que hacemos en Google para hacerlas más exactas o por ejemplo identificar un tumor en una radiografía esto es la inteligencia artificial a día de hoy estamos muy lejos de estas inteligencias que pueden controlar a los humanos o que son conscientes de lo que son conscientes por sí mismas lo que hace la inteligencia artificial hoy en día es esto son algunos dirán que es aproximación de curva o son métodos probabilísticos que lo que hacen es aproximar un montón de probabilidades y simular esa inteligencia a través de dar recomendaciones o dar o tomar dar resultados que se aproximan mucho o incluso superan en este caso a lo que puedan hacer las personas por ejemplo en el tema de detección de tumores en radiografías o en tomografías pues hoy en día hay herramientas que hacen tareas muy específicas que lo hacen mejor que las personas nos dan una verdad un conocimiento que es incluso más que va más allá de lo que pueden hacer una persona experta en el tema como en este caso podemos ver en tecnologías médicas o en tecnologías de venta en cualquier ámbito de todas formas es muy útil tener un poco en mente qué es lo que puede y no puede hacer bien la inteligencia artificial actual entonces todos los que son esto es un framework es un poco un marco mental que nos puede servir mucho para que para que no nos engañen o no engañarnos a nosotros mismos todo esto lo que son ámbitos de percepción reconocimiento facial el diagnóstico médico el diagnóstico médico traducir el audio al texto el tema de los deep face que es esto que te transforma la cara en otro personaje pues esto lo está haciendo muy bien todo lo que son temas de percepción todo lo que es decisiones automáticas por ejemplo la clasificación de lo que es lo que no es la detección de la de de lenguaje de odio que se le llama o la recomendación de contenido cuando vamos a Netflix o a YouTube y nos recomiendan qué vídeo ver pues lo hace bastante bien está mejorando mucho pero todavía se equivoca mucho porque seguramente habéis experimentado que os recomienda os recomienda productos os recomiendan incluso películas que a lo mejor no tienen nada que ver con vosotros eso es porque todavía aunque está mejorando mucho y está haciéndolo muy bien todavía le queda un largo camino por recorrer incluso todo lo que tiene que ver con recomendaciones con impacto social como puede ser predecir el éxito que tendrás un puesto de trabajo o predecir quién tiene más riesgo de reincidencia un delito o quién no o quién es un riesgo terrorista o no pues esto no solamente es imperfecto sino que muchas veces es contraproducente no solo no nos da a veces más predicción o más fiabilidad que leer el horóscopo sino que a veces puede ser contraproducente porque puede estar violando derechos humanos o incluso puede llevar a cabo sesgos o prejuicios y los puede magnificar entonces teniendo este marco mental de lo que puede hacer lo que no puede hacer la inteligencia artificial sí que tenemos que tener claro que por ejemplo en proyectos que se hacen hoy en día es un proyecto que hemos hecho en Satur que yo mismo participé y que realicé que era salvar vidas de personas que están naufragando simplemente cogiendo datos y poniendo en un algoritmo en un modelo matemático somos capaces de detectar o recomendar si hay una una embarcación en este caso se hizo una prueba de concepto en las costas de Libia con datos de las costas de Libia de datos satelitales y decir si había una pequeña embarcación o una patera que estuviera a la deriva y esta es una tecnología que está a nuestro alcance de hecho es un proyecto que hicimos dentro de los programas de Satur que os comentaba al principio y lo hicimos personas que nunca habíamos hecho un proyecto similar pero usando esta tecnología este conocimiento aplicado pues pudimos hacerlo y tener unos resultados súper interesantes pero esta misma tecnología se puede aplicar por ejemplo para matar personas ¿no? entonces esto sirve para enfatizar que si la tecnología como tal es lo que decía Frangelo o sea depende del uso que le vayan a dar a esas personas nos puede esclavizar o nos puede aumentar nos puede llevar a un estado de progreso superior ¿no? entonces este mismo modelo que hicimos para salvar vidas modificándolo un poco tampoco realmente como base sería el mismo tipo de proyecto se puede usar para guiar o para recomendar a un misil que tenga que detecte mejor una pequeña embarcación que quieras que quieras eliminar ¿no? por motivos los que sean entonces esto es algo que depende de las personas que lo vayan a utilizar y del uso que le vayamos a dar por ejemplo otro caso de uso es el insulto oye la cosa aquí hay un caso muy famoso de Tai el chatbot que era un chatbot que lanzó Microsoft y la gente las personas en Twitter este chatbot le empezó a insultar le empezó a decir cosas racistas y al final este chatbot pues de tanta basura que le metieron pues se volvió racista solo daba respuestas racistas y insolentes y dando insultos a minorías y a cualquier tipo de persona que interactuara con él tal cual que lo tuvieran que apagar tuvieran que eliminar pero este mismo tecnología también nos sirve por ejemplo para corregir el sesgo y los prejuicios es un proyecto de una compañera en Saturdex que es un corrector de sesgo y de prejuicios ¿no? y realmente pues es muy interesante depende del uso que vemos o este otro proyecto de un compañero también de Saturdex que hizo durante uno de estos cursos que os decía al principio de estos talleres que es proteger nuestra privacidad mediante el análisis de nuestras preferencias y las políticas de datos con una tecnología similar a lo del chatbot ¿no? que estén malignos o por ejemplo este otro proyecto que es para ayudar a personas con discapacidad no con discapacidad sino con una enfermedad mental que si sabéis que dicen que 9 o incluso aquí en 19,9 personas de cada día durante su vida padecen algún tipo de trastorno de enfermedad mental desde depresión a una psicosis a una vez pues este es un marco es un tipo de proyecto que ayuda con estos con estos escanes cerebrales es capaz de ayudar en el diagnóstico de una enfermedad mental pero bueno este mismo marco mental este mismo tipo de proyecto se le podría dar la vuelta y que se use para prejuicios para hacer prejuicios o para sesgar contra personas que puedan tener algún tipo de enfermedad entonces el mensaje aquí es que es las personas y el uso que le demos lo que va a tener que la verdad que este conocimiento esta tecnología esta aplicación del conocimiento que es la interpretación artificial nos haga más libres o no va a depender nosotros o por ejemplo esta otra tecnología que se hizo en otra edición de de saturdays en madrid que se ha usado este procesamiento esos datos y esos modelos matemáticos para descubrir nuevos planetas está muy alineado con los objetivos de desarrollo humano de las naciones unidas esto no esto es motivo de orgullo pero es también por ejemplo este otro que nos ayuda a diagnosticar la covid-19 que es un proyecto que está que podéis consultar y que se puede hacer en los talleres de saturdays pues también es un proyecto que podemos hacer que puede tener mucho éxito dentro de saturdays dentro de lo que podéis aplicar como la tecnología a la inteligencia artificial esto está al alcance como he dicho de cualquier persona con interés con ganas de aplicar ese conocimiento que a día de hoy afortunadamente es libre está al alcance de casi cualquier persona en internet y por ejemplo en talleres son comunidades como lo que hacemos nosotros en saturdays o por ejemplo este otro proyecto para optimizar el uso de energías renovables que mapeando en este caso es la comunidad de madrid las zonas de sombra y donde hay más donde da más sol o este incluso que usa las señales del cerebro que al final son datos las señales sinápticas que son señales eléctricas para leerlas con unos cascos que detectan estas señales eléctricas y con aplicando estos modelos matemáticos estos modelos probabilísticos en este caso técnicas de deep learning pues es capaz de interpretar de cada persona las intenciones de lo que puede hacer este caso era por ejemplo para controlar una silla una silla de ruedas de forma mental imagínate una persona tetrapléjica pues que no puede tiene poca interacción pues que un tipo de dispositivo de esta clase le puede dar instrucciones con solo el pensamiento a su silla pues dispararla arriba para abajo pues puede o lo mismo puede ser para operarlos este tiene tiene un potencial de aumentar las posibilidades del ser humano y la movilidad combinando estos sensores y estos modelos matemáticos de inteligencia artificial que son en este caso deep learning pues son muy muy grandes imagina solo la imaginación aquí solo no tiene límite ¿no? también alineado con los objetivos de la de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible de desarrollo humano y esta misma tecnología pues es lo que decía Frank Herbert que puede ser usado incluso no solo para leer sino para introducir datos aquí un proyecto que está trabajando muy muy famoso en esto es Neuralink de LelonMask que junto con Space X y Tetra es su gran proyecto es Neuralink que básicamente es un proyecto de casco de dispositivo que es capaz de leer no solo de leer sino en algún momento dado será capaz de introducir instrucciones o pensamientos dentro del cerebro en este caso con el buen uso de tratar patologías humanas patologías pues imagínate si tenemos una depresión pues es capaz de combatir esa depresión con estas señales eléctricas en vez de tomar un medicamento que inhibe la química del cerebro sea capaz de introducir unas instrucciones que sea que combata todo este tipo de síndromes o de enfermedades mentales pero claro el mal uso está ahí constante está ahí veis que el uso el reverso de esta tecnología del bien siempre está al mal en este caso lo que hablábamos de Prometeo la tecnología el conocimiento pues tiene un precio y ese precio pues puede ser muy 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 claro pero depende al final de nosotros entonces simplemente para resumir es que la inteligencia artificial nos hace más libres y nos da la capacidad de ejercer nuestra libertad e ir más allá de realmente ser capaces de con inteligencia artificial llegar más allá de lo que los seres humanos hemos llegado antes es una historia de progreso desde como hemos visto los automatismos de los griegos hasta el día de hoy y todas las civilizaciones el ser humano siempre las personas la humanidad siempre ha tentado mejorar y si podemos conseguirlo dependerá como todo de nosotros del uso que le demos hay muchos más motivos para el optimismo que para el pesimismo con la tecnología con la inteligencia artificial vivimos más podemos vivir mejor y este 2020 con todos los retos que tenemos si superamos la COVID-19 y todos los retos que tenemos y que vendrán pues en buena parte será capaz será fruto de ese ingenio de esa tecnología de ese ente por ejemplo y uno de ellos es la inteligencia artificial y con esto concluyo os animo a si que tenéis interés a involucraros en saturdays.ai es una comunidad abierta para todas las personas os enseñamos os ayudamos a hacer inteligencia artificial para el bien y hay artificial intelligence for good y y sentiros libres de contactar con nosotros y por último deciros que el spoiler del final sobre Prometeo Hércules que es sabes si no sabes la historia es un semidios es medio humano o medio dios en este caso pues salva Prometeo aunque la historia continúa y tiene muchas vueltas de turca con esto agradeceros en vuestro tiempo y nada espero que estemos en contacto y os haya dado algunas ideas interesantes sobre cómo la inteligencia artificial nos hará más libres